muy preocupante, no decir que no los recibía porque protestaba. Sí, en sintonía con esto que vos mencionás sobre la generación de empleo y demás, los datos que nosotros tenemos que nos llegan, seguro te llegan a vos también es que bueno, que bajó el desempleo 7 puntos, que la actividad industrial interanual y productiva mejora 5 o 6 puntos cada mes, que se están generando puestos de trabajo nuevos en el ámbito privado, ¿eso es humo o es solamente una cosita muy chiquitita que no termina de repercutir en lo cotidiano? Bueno, pasa que hay varias cuestiones por un lado, si vemos el crecimiento económico, este crecimiento récord del que hablaba Guzmán en el 2021, que son datos objetivos bueno, ese crecimiento, ¿quién se llevó la mayor parte de eso? El aumento que en el total de la torta que se distribuye el porcentaje que se llevan los grandes empresarios aumentó el porcentaje que se llevan los trabajadores se redujo en un 10%, ¿no? Entonces ahí vos tenés una respuesta después otra cuestión eso se ve en que vos tenés un empleo un desempleo que no aumenta pero al mismo tiempo tenés trabajadores pobres ¿por dónde ajustan? por los ingresos es decir a través de la inflación con salarios que están por el piso pulverizados realmente es una situación insostenible, ¿no? Entonces creo que este ese es un dato enorme si vos decís se generan una cantidad reducida pero son empleos informales en muchos casos precarizados y demás inclusive aquellos que están que tienen empleos formales que muchos están por debajo del límite de pobreza hoy la canasta de pobreza para una familia tipo son 85.000 pesos ¿no? Coincidís con lo que dijo Kichilov la semana pasada Kichilov le marcó algo parecido al presidente Kichilov tendría que preocuparse primero por resolver estos problemas que pasan en la provincia de Buenos Aires que son gigantescos las condiciones estructurales en las escuelas el hambre eso que sucede no está resuelto digo entonces sí hablar puede hablar pero habla como si fuera un comentarista y no el gobernador de la provincia más grande del país ¿cómo piensan resolver esto? ese es el tema porque están gobernándose más de dos años y medio entonces si no afectan los intereses de los grandes grupos empresarios y pueden criticar a su propio presidente en su propia fuerza política pero acá digo no se está resolviendo esta cuestión porque yo creo que no se va a resolver sin que los trabajadores del pueblo la juventud salga salga a la calle se movilice hay que organizarse la izquierda tiene ese desafío ¿no? unir a los ocupados con los desocupados con la juventud para pelear por cambiar de fondo esta situación nosotros insistimos con la reducción de la jornada laboral a 6 horas el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y que eso fíjate si empezamos empezando por las grandes empresas se podrían generar un millón de puestos de trabajo genuino bueno ¿por qué no querías discutir eso? Nico